Vamos a jugar un ratico a Yakuza-Kubami. No, nuevo, ¿no? ¿Quieres continuar? A ver. Es que no sabemos. No, no sabemos. Nuevo. ¿Por qué te gustan ahí? ¿Al principio? No. ¿Por qué? ¿Por qué te gustan ahí? Porque tú sabes, ¿no? ¿Por qué yo? ¿Por qué? ¿Por qué? No, 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 no. Siriu Katsuba ¡Suscríbete! 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 ¡No importa! ¡No pasa nada! ¡Ahí te sale a querer qué! ¡Está lanzado, no? Voy a la tira otra. Chacé otra. Me lo veí ahí, me lo veí ahí. Quiero nada más. Cierta una tira. Cuando sea. ¿Qué existe? Otra. ¿Tiene otra tira? No, no, no. No, 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 no. ¿Tú? Chau, no tenés nada. Ahí te pareció de él al principio. ¿Hijo qué? Porque si uno reúne cosas... No quiero. Usted no puede venir con su alma. Sí, hazte. Hazte, hazte. Sí, sí, sí. Antes de estar ahí. Antes de estar ahí. Marilla... A los... A los... Ah, ahora mira, esto es lento. No, no, no. Espérate, pero va, chico. Espérate, ya va. ¿Para ahí? Ya va. Espérate, vamos a buscar una vitamina allá en la esquina. Ah, está ahí. Vamos a poner cuánto tiene. Tiene dinero, dinero tiene. ¿Esto? Ay, yo, chau. 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 No, no venden nada. Vamos a ir a comprar vitamina rapidito, ¿eh? ¡Ah, este tío ahí! ¡Pelea! No, si pelea que va, perdemos. ¡No se puede! ¡Ah, este tío, mamá! ¡No, no, no, no! ¡Acá! ¿Qué haces? Después venimos, a la otra. ¿A la otra? A la otra, venimos. A ver qué hay aquí, qué hay aquí. No, tío, nada, eh. A ver si tú tienes alguna vitamina para el lado, eh. ¡Nada, no! ¡Madre de mi madre, tío! Como nos traen que una pelea por ahí con esta, ¿vale? Estamos perdidos. No podemos ni correr, eh. Sí. Él está herido, tío. ¡Chao! El combate perdido, mamá. El combate perdido, mamá. Ya, mira, la de San. ¿Tienes algo por ahí? No. No? Si. Ah, yo, no. No? No, no, ¿verdad? No. No, 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 no. ¡Vamos a vuelo a ver mi mamá, entonces! Sí, sí. Sí, ha... una vitamina. ¿Dónde está? ¡Ah, ya no estáis, ¿eh? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Eh, eh, eh! ¡Oh, my God! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Gracias! 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 ¿Ahora? ¿Ahora? Hola Volsí de Ataba No, no, no No, no, no ¡No voy a ayudar! Vamos para el punto. Vamos, ya, mis hijos. Venga, tú, pongas el palo, mamá. Venga, dale, ahora. Vamos. Ya siga trayendo palitos para acá. Vamos, ya. Vamos, ya. Uno, menos. A ver, el otro. Venga, dale. Fue, la密ta, la noble del dolimento. Despartate, la muestra planta, la buka, la lelnutga, la lum apron, presveyce, los abuel, vamos, ya. Oh, chavales, ¿cómo están? ¿Qué quieren? ¿Tipos duros? Ah, vale, sí. A mí me la levaron. ¿Qué ha hecho? Unos matados ahí. Toma, toma. 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 Uno. Otro. 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 Tú eres el cabrazo, ahora. Completo. En elermanito del mamón. Toma. Pala. Venga, anda haciendo lento. Oh, 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 oh. Ahí. Venga. Y se fue. ¡Eh! ¡Ay, a ti le voy a poner todo esto por la cama! ¡Qué beso! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Fuera! ¡Venga! ¡Sigue con el santo broma! ¡Sigue! ¡Venga, vamos a seguir! ¡Venga! 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 ¡Sí! ¡Ya cruzan la calle! ¡Lentame! ¡Mire! ¡Guau! ¡Venga! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Suscríbete! 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 ¡Kanay! 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 ¡Aaah! ¡Kanay! ¡Uf, que va loco, no! ¡Va la as... ¡Ni, ii! ...? ¿Qué es ese que...? No ah... The New York... No no, nada a ver en internet ¿No, quién es el ver張ro redes? Não, es el verlo y también Ah, no se for我們的 vision Es la patina Laindung es ahora No, no, la normalmente Mira, es muy bien No, esquadro No lo haré, ¿no? No lo haré. ¡Suscríbete al canal! 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 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 9, 10. Toma Fara Ojo Fara Fara print Fara 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 ¿Qué es eso? ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces ahí? ¿A ver si no perdiste dinero? No, está bien. ¡Estoy bien! Hay una tienda donde ven y compran cosas. A ver si este... ¿Dónde está esa tienda? ¿Por la otra calle? ¡Ah, por la otra calle! ¡Ah, por la otra calle! ¡Ah, aquí! ¿Y esto? ¡No, no! ¡Hola! ¡Hola señal! ¡No necesito vender! ¡A ver qué tengo para vender! ¡Esto no necesito! ¡Esto no vende! ¡Esto! ¡Esto no te crees! ¡Esto no importa! ¡Esto no importa! ¡Esto no importa! ¡Esto no importa! ¡Esto, esto! Listo, vamos allá entonces. ¿Qué es esto? La canción de la Navidad. Vamos para llevarle el dinero a Kermit. A lo menos tanto vamos a tomar nosotras porque estamos... Bueno, vamos entonces. No, no, no puedo. Vamos, Kermit, que nos van a agarrar, que nos van a agarrar. A la madre de él, que nos va a agarrar. ¡Ostras, queridín! ¡A más igual! ¡Ostras, queridín! ¿Puedes observarte? ¡Ah, esto es un gran malo de... ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Vadá! Por culpa de Kermit. ¿Por culpa de Kermit. Pardía la fuerza. ¡Vamos, rápido! ¡Ostras, que hay una pelea fina! ¡P paralítica! ¡Vamos, rápido! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Arriba! 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 ¡Alzonazos! ¡Esta va! ¡Bien! ¡Avriba! ¡Arriba! ¡Bien! ¡Avriba! ¿Puedo verlo? ¿Puedo verlo? ¿Puedo verlo? Ah, ah. Ah, como si me ha llegado, no se preocupen. Ya. Ah, ya, ya, ya. ¿Qué? Ah, las tres y me dios. ¿Vale? Ya... ¿Sí? ¿Vale? Vamos. ¿Vale? Vamos al punto y ya vamos a hacer lo que vamos a hacer. Vamos a guardarlo. Yo te voy a llevar cerca del punto y lo guardamos, va. Ya ... nào ¡PHONisia! ¡Aquí va a llevar, damas, comdfífio. Ya, hay es, estas leyes. ¡La granja! ¿Rá una sola ester! ¡Teion 12, 7, 8, 99! Ha, ya trabaja el eser inaláhan medla ahí. ¡Suscríbete! 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 ¡Al! ¡Al Roberto del Parque! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Mira este monte! ¡Mira este! ¡Ya llena! ¡Cuanta viento! ¡Mira este! Oja Voy a guardarlo Vamos a pelear los dos cojones No, si Oja Ostras, me dispararon tío Espérate, ¿quién disparó? Eh No, no, no Oh Vaya ¿Qué pasa? ¡Ah, ah! ¡No va a ti! ¡Ah, ah! ¡Oh! ¡Bien! 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 La espada, la espada No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.